Yo la conocí un martes en la mañana Caminando sola me hipnotizaba Pasa el tiempo y aunque digan que pierde el que se enamora Morar, perder esta vez no me toca, toca Porque al amor de mi vida conocí, conocí Quiero llevarte a por a por a De luna de miel hasta la hora, hora De en vez de ser contigo, contigo Te canto esta canción porque quiero casarme contigo amor Comprometerme contigo Quiero que sepa que esto es real Yo quiero aprenderte a cuidar Quiero casarme contigo amor Quiero vivir contigo Esa aventura que yo creo que en verdad No, 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 no tiene final Muchas veces se suele perder Pero tengo la bendición de saber Que yo nací para ti, para ti Y que al final del día tú estés junto a mí Disfrutemos nuestro viaje Sé que tal vez habrán días grises Pero al final tú y yo comeremos perdices Rostro como el de ella, tiempos como aquellos Arrójame tu pelo que yo subo por tu cabello Y aunque blanca sea la nieve y me toque buscar Siete enanos pa' poderte alcanzar Quiero casarme contigo amor Comprometerme contigo Quiero que sepa que esto es real Yo quiero aprenderte a cuidar Quiero casarme contigo amor Quiero vivir contigo Esa aventura que yo creo que en verdad No, 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 no tiene final Llevar del desayuno a la cama Y yo dejo que uses mi pecho como almohada Dedicarte miles de canciones Pinta mi mundo de colores Y vamos a inventarnos nuestro cuento, Gerla Soñemos juntos y salgamos del planeta Vayámonos volando hacia el espacio sideral Y aterricemos en nuestro paraíso tropical Yo la conocí un martes en la mañana Caminando sola me hipnotizaba Pasa el tiempo y aunque digan que pierde el que se enamora Mora, perder esta vez no me toca, toca Porque al amor de mi vida conocí, conocí Quiero llevarte a bora, bora De luna de miel hasta la hora, hora De en vez de ser contigo, contigo Te canto esta canción porque quiero casarme contigo, amor Comprometerme contigo Quiero que sepa que esto es real Y yo quiero aprenderte a cuidar Quiero casarme contigo, amor Quiero vivir contigo Esa aventura que yo creo que en verdad No, 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 no tiene final Ey Esto es real love Amor real Dímelo Tiger Ya tú sabes Dígame Sawadi